Toda la noche No tiene caso llorar si no voy a poder llenar el lugar Hoy vacío está sin su calor Qué triste es pasar un día más sin ella Un día más sin ella Un día la conocí y con ella fui a un mundo feliz Me entregó su amor Amor que después llorando extrañé pasando un día más sin ella Un día más sin ella Se pasa un día más sin ella Moriré sin ella Lloraré sin ella Moriré sin ella Lloraré sin ella Yo moriré sin ella Música 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 Música